Si eres un tiempo de nada, ya ves que mi tesoro El veneno sigue corriendo, yo sigo como yo El fuego quema en tus discos y quema en tus manos Pero por favor, por favor, te mande, no te vayas al campo No tomen más mi credo, el fuego no es mío, no soy sincero No tomen más mi credo, el fuego no es mío, no soy sincero No tomen más mi credo, el fuego no es mío, no soy sincero No tomen más mi credo, el fuego no es mío, no soy sincero No tomen más mi credo, el fuego no es mío, no soy sincero No tomen más mi credo, el fuego no es mío, no soy sincero La pésima en la plata y manos de patas El sueño ya terminó, metal energy del agua No pones más tu credo, el fuego no es frío, no va a ser cero No ganas lo destino, directo al cerebro No desecuardo No ganas lo destino, directo al cerebro No ganas lo destino, directo al cerebro No ganas lo destino No ganas lo destino, directo al cerebro